¿Y ustedes conocen la expresión latina primum nil noquere o primum non noquere? Bueno, frecuentemente atribuida al médico griego Hipócrates. Quizá les suene más si la traducimos al castellano. Lo primero es no hacer daño, o al inglés first do not harm. Es una máxima aplicada sobre todo en el campo de la salud. Pues bien, hoy le hemos pedido a Julio Basulto. Julio, buenos días. Buenísimos días. ¿Te has perdido a Andrés Salado? Me lo he perdido. ¿Te lo has perdido? Sí, ha estado bien. Recupéralo en los podcasts. Ahora lo haré. Fernando Arancón, del Orden Mundial, es fan número uno. Sí, yo también. Tú eres el dos. ¿Te lo has perdido? ¿Te lo has perdido? Sí, tú eres el dos. No, me lo he perdido porque estaba preparando el principio de precaución, que es un tema complicado. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero sí, lo escucharé. Es que Julio se lo prepara todo muy bien, concienzudamente, además. Lo intento. Por cierto, estoy observando ahí a un señor que se toma el café con leche con todo el azúcar que sale de la máquina. Ya lo abduciremos, ya. Antonio Flores, nuestro técnico de sonido hoy junto a Gemma. Bueno, a lo mejor luego el resto del día no toma azúcar. Yo se lo he dicho, ¿eh? Digo, luego cuando venga Julio te lo echo. Ya hablaremos. Te lo echo. Te echo a Julio. En fin, hoy te hemos pedido, Julio, que nos hables de algo que no siempre tienen en cuenta todos los profesionales sanitarios, y eso incluye a los nutricionistas, que es, como decías, y es lo que has estado trabajando, el principio de precaución. Muy curioso. ¿Qué nos puedes contar, Julio, del concepto? Lo primero es no hacer daño, pero también de la máxima denominada principio de no maleficiencia. Sí, señor. A ver, cuenta. Bueno, comentas que muchos nutricionistas no lo tenemos en cuenta, muchos sanitarios no lo tienen en cuenta, y yo añadiría que muchos periodistas tampoco lo tienen en cuenta. Podría decir tenéis, pero yo creo que a ti no se te aplica, precisamente porque es una persona muy cauta a la hora de emitir mensajes. Me equivoco también, ¿eh? Sí, claro, yo también, por eso. Muchas veces. Pero, bueno. Pero intento no hacerlo, claro. Hay que pensar, antes de hablar, es algo muy importante. Recuerdo, tenemos aquí hoy, nos ayudará con las preguntas, si es que, pues, el anuncio del estado de alarma no nos lo corta, porque puede ocurrir. Sí, es cierto, estamos muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez. Sí. Es hora que tal vez tengamos que cortar antes, pero ya te digo que siempre todas estas cosas van con retraso, ¿eh? Sí. Casi siempre van con retraso. Bueno. Lo vimos durante el confinamiento. Pues nada, saludo a la gran Olga Illón, que también la tenemos por aquí. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Viene a ayudar a las preguntas sobre todo, ¿verdad? A las preguntas, sí. Me ha dejado a mí el marrón del principio de precaución, pero ella nos ayudará con las preguntas, Olga. Estupendo. Sí, sí. Bien, maravillosa noticionista. Entonces, ella sabe que hubo una vez que nuestra hija Ana, la mediana, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Vino de la escuela y dijo, hay gente que parece tener un tobogán entre el cerebro y la boca. ¿Fue así? Es cierto, es cierto. Pero qué creativa es vuestra hija. Sí, sí, sí. No te lo había contado esto. No. Muy buena. Y era pequeña. Un tobogán entre el cerebro y la boca. Dice, no, no, o sea, no hay freno, ¿no? No hay freno. Una vez ya lo has soltado, ya ves cómo baja y ya suena. ¡Hala, venga! Ya os ha dicho. Claro. Bueno, y ella era... No hay filtros, ¿no? No hay filtros. Tenía su pinito del principio de precaución, ¿no? Sí. Que se aplica, desde luego, a sanitarios, pero luego escucharemos, si nos da tiempo... Sí, claro que da tiempo. Al abogado Francisco José Huelos, que nos ampliará esa cuestión. Bueno, pues tanto los conceptos. First, do not harm. Es decir, primero no hacer daño. Como el principio de no maleficencia, son los principales preceptos de bioética que todos los sanitarios deberíamos tener como principio fundamental. A los nutricionistas nos obligan a estudiar en la universidad bioética y a los sanitarios también. Tuvimos la semana pasada a Irene Cambra, una experta en el tema, ¿no? Que se dedica en cuerpo y alma a ello. Otra forma de decirlo es que, dado un problema existente, puede ser mejor no hacer algo o incluso mejor no hacer nada que arriesgarse a causar más daño que bien. Hay una frase que aparece en una canción del último de la fila, ahora no recuerdo el nombre de la canción, pero a mí se me quedó grabado, sonó en el funeral de un amigo, que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Bueno, estos conceptos nos recuerdan a los sanitarios que debemos considerar el posible daño que podría ocasionar cualquier intervención y, por tanto, nos invoca a debatir sobre cualquier intervención que conlleque un riesgo que no se compense con el beneficio. Ese sería la otra. Bueno, voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes. Están ahí Aitor Caminero y Marina ha estado atendiendo a nuestros oyentes. 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, el caso es, Julio, que quieres hablarnos hoy del principio de precaución, entre otros motivos, todos muy interesantes, por la publicación esta misma semana del primer manifiesto mundial contra las pseudociencias en salud. Cuéntanos. ¿Está en inglés? ¿No está en castellano? Sí, sí, si me lo has pasado en inglés, pero digo yo, esto no lo digo en inglés. Bueno, pues yo tengo menos vergüenza, no es que hable inglés, pero bueno, se titula First Worldwide, primer mundial, First Worldwide Manifesto Against Pseudosciences in Health. Bueno, total, primer manifiesto mundial contra las pseudociencias en salud. Yo creo que si lo pones en Google en castellano te sale. Sí. Y bueno, a mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que luego hablando con Luis Alfonso Gámez, que también tendremos unas breves declaraciones suyas aquí, me dijo que no le ha gustado mucho porque han filmado 2.700 investigadores, de los cuales el 55% son sanitarios, el 34,8% son científicos, 6,1% ingenieros, 1,7% pedagogos y el resto sociólogos, economistas, historiadores. Pues dice que no se ha tenido en cuenta a los periodistas. Y claro, periodistas reputados, como es el caso de Luis Alfonso Gámez, oye, su opinión es muy válida, ¿no? Patricia Fernández de Lis, por ejemplo, o el mismo Carlos Mesa, que lo tenemos aquí delante. No, 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 ese no. Y él también dice que, ese también, que por ejemplo, abogados como Fernando Frías o Francisco Juelos también hubiese estado bien que lo revisasen y que lo firmasen. Sea como sea, la cuestión es que me ha gustado el documento. Y nos dice que homeopatía, acupuntura, Reiki, la nueva medicina germánica, la terapia ortomolecular, terapia ortomolecular, que me cuesta pronunciarlo, son pseudociencias peligrosas que matan a miles de personas con nombres y apellidos en sus palabras. Fijaos que la homeopatía, bueno, no sé si es nutrición porque es ingerir y por tanto la podríamos considerar, ¿no? Pero la nutrición ortomolecular, eso es nutrición. Hace bastantes años, no sé si ocho años, Eduard Baladía, María Manera y yo coordinamos un documento de consenso sobre esto firmado por los colegios de nutricionistas de España en el que criticábamos la nutrición ortomolecular, uno, por no tener pruebas de efectividad y dos, por ser peligrosas. Son megadosis de vitaminas y minerales que pueden realmente poner en serio riesgo tu salud, ¿no? Entonces te la venden como una curación, pero uno, no cura y segundo, es arriesgado. Total, son pseudociencias peligrosas que, en su opinión, dicen que son incompatibles con el conocimiento científico, que las leyes europeas no son compatibles, no es aceptable que esas leyes toleren esto que está sucediendo, que provocan víctimas que están ganando terreno y que, por tanto, es necesario que apliquemos este principio de precaución del que tenemos que hablar hoy y de que, bueno, insisten en que tiene que haber una legislación más potente para proteger a la ciudadanía de esta cuestión, ¿no? Bueno, eso sería como el microresumen. Nos advierte de que si la sanidad pública no está integrando una terapia, será porque las pruebas de efectividad son bajas y porque hay riesgos, no porque sean, en palabras del doctor Eddard Ernst, no porque sean, o no porque seamos unos mezquinos bastardos. Y esto no me lo he inventado yo, esto es una frase literal de uno de los grandes mayores investigadores en el mundo de medicina, que dice que cuando no se integran medicinas alternativas en la sanidad pública, no es porque seamos unos mezquinos bastardos, sino precisamente porque aplicamos el principio de precaución. Bueno, y esta misma semana también ha ocurrido algo relacionado con lo que estamos comentando. Ha fallecido alguien muy implicado en la lucha contra las pseudoterapias, James Randi. Fue mago, ilusionista, escritor, escéptico, conocido por exponer fraudes relacionados con la parapsicología, el ocultismo, lo sobrenatural, la homeopatía y otras pseudociencias. Vamos a escuchar unas palabras del reputado periodista, lo comentabas antes, Luis Alfonso Gámez. Con la muerte a los 92 años del mago James Randi, decimos adiós a uno de los últimos representantes de una generación de gigantes del pensamiento crítico. Junto con sus amigos Martin Garner, Carl Sagan, Isaac Asimov, Paul Kurtz y Ray Hyman, el único que sigue vivo, Randi fundó en 1976 el Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal, hoy Comité para la Investigación Escéptica y Germen del Movimiento Escéptico y Humanista Mundial. El asombroso Randi puso su saber hacer de mago al servicio de la sociedad, primero divirtiendo a quienes presenciaban sus espectáculos y después, ya fuera de los escenarios, combatiendo a charlatanes que intentaban hacer pasar trucos de ilusionismo y burdas trampas por fenómenos sobrenaturales. Heredero de los magos John Neville Maskelyne y Harry Houdini, se dedicó desde su jubilación a combatir la superstición, fuera esta la creencia en poderes paranormales o en que la homeopatía funciona. Uri Geller, el televangelista Peter Popov, los cirujanos psíquicos filipinos, los médiums y otros presuntos dotados, fueron desenmascarados por un hombrecillo con un gran sentido del humor y una enorme agudeza mental. Randi reunía lo mejor de un intelectual y de un showman, y es quizá por esto último por lo que llegaba con facilidad a tanta gente, a niños, a mayores, a apasionados por la ciencia, a simples curiosos, a científicos. Isaac Asimov, que era amigo de Randi, dijo sobre él. En cualquier otra época de la historia nos sentiríamos agradecidos ante cualquier obstinado realista que decidiera desenmascarar a pícaros y bribones, y aplaudiríamos su valor. Cuanto más debemos expresar nuestra gratitud y admiración a alguien que lo hace ahora, en este punto tan crítico de la historia. Es difícil expresar mejor lo mucho que tenemos que agradecer a James Randi, quien no solo plantó cara a los desaprensivos que se aprovechan de los más crédulos e indefensos de nosotros, sino que además, con su valentía y buen hacer, nos inspiró a escépticos de todo el mundo. Gracias. Escéptico Basulto, dinos. Escéptico Basulto, ya mucha honra. Gracias sobre todo a Luis Alfonso Gómez, que es una persona muy ocupada. Y, bueno, invitaría a quien nos ha escuchado a que lea un artículo que ha escrito en su blog. Su blog se llama Magonia, es muy famoso y es muy bueno. El artículo se titula Adiós a James Randi, mago y maestro de escépticos. Y también comentar que, para quien no conozca a Luis Alfonso Gómez, es un periodista del Correo, es licenciado en Historia, máster en Periodismo y es autor del blog Magonia, que hemos comentado, que está dedicado al análisis crítico de las pseudociencias. Ha conducido la serie Escépticos y es autor de un libro que, por cierto, ahora mismo está gratuito en formato e-book. Yo invito a la gente a que se lo compre en formato físico. Yo lo tengo en formato físico y me gusta tener libros y ojearlo. Pero es cierto que si entra en su blog verán que lo pueden descargar gratuitamente. Se llama El peligro de creer. Un libro absolutamente recomendable. Y acabo citando una cosa de James Randi que no ha dicho Luis Alfonso Gómez y que los que lo conocemos lo sabemos. James Randi se hizo bastante famoso porque ofreció, no sé si lo sabías, Carlas, un millón de dólares a quien demostrase de verdad, mediante un criterio científico, tener poderes extrasensoriales. Nadie cobró ese millón de dólares. Nada más. Queda claro. Bueno, escuchamos ahora a nuestro abogado experto en derecho alimentario preferido, Francisco José Ojuelos. Le hemos preguntado sobre el llamado principio de precaución. Hola, hola. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Los principios en derecho son los rasgos o características esenciales que inspiran la creación de las normas, de un ordenamiento jurídico. Por eso, analizando, digamos, un conjunto relativamente homogéneo de normas, puede deducirse qué principios han inspirado su creación. Además de servir como criterios de construcción de las normas, también sirven para interpretarlas. Y son definidos, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, como una fuente autónoma del derecho, una vía, digamos, para crear derecho. También, por último, los principios pueden ser incorporados a normas jurídicas, convirtiéndose entonces en principios normativizados, como se ha dado en llamar por parte de algunos autores. Este es el caso del principio de precaución. Es un principio normativizado, quiere decir, incorporado a una norma. El principio de precaución está en la Ley General de Salud Pública y establece que la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurren. Lo que dice la ley es que este principio es aplicable tanto a las administraciones como también a los sujetos privados en sus actuaciones de salud pública. ¿Qué significa todo este rollo? En conclusión, pues que el principio de precaución implica una obligación tanto para la administración como para los sujetos privados de actuar cuando hay un riesgo, aunque ese riesgo no esté totalmente definido, sino que la existencia de una mera sospecha de riesgo obliga y exige a la administración a actuar de alguna manera para evitar que se produzca el daño. Un beso y cuidaros mucho. Nos cuidaremos mucho. Sí, gracias. Esperemos que él también se cuide mucho, que lo necesitamos. Gracias Francisco Juelos. Y de nuevo, ya que lo hemos explicado con Luis Alfonso Gámez, aunque Francisco es una persona bastante habitual en este programa, aprovecho para citar que es un experto en derecho alimentario, ya lo has dicho tú, que tiene cuenta en Instagram y Twitter, arroba fojuelos.com, que tiene un blog, es fácil porque teclean Francisco Juelos en Google y lo encuentran, y que tiene un libro que se llama El derecho de la nutrición, que ha sido una fuente de inspiración para muchos nutricionistas y diría también para abogados e incluso legisladores. Fíjate, ha dicho que es un principio normativizado, el principio de precaución. Hay principios que inspiran, pero hay principios que han sido normativizados. Es el caso del principio de precaución. Y fíjate que, como he dicho al principio, no solo están sujetas las administraciones y los sanitarios, es que cualquier persona, cualquier entidad privada está sometida a ella. Y se me ocurre un ejemplo, ahora mientras lo escuchaba he pensado por qué no poner este ejemplo. Miguel Ángel Lurueña, Gominolas de Petróleo, autor del blog Gominolas de Petróleo, ha criticado esta semana, no sé si ayer o anteayer, en su cuenta de Instagram, un anuncio que apareció en El Comercio, en un periódico. Un anuncio de El Pozo, un fabricante de embutido, que dice, el anuncio, dice, ¿por qué el jamón curado es bueno para la salud? Vamos a ver, tenemos a el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y tenemos a la Organización Mundial de la Salud, su departamento dedicado al cáncer, diciéndonos que tenemos que evitar los cárnicos procesados. Evitar, no dice disminuir el consumo, no, no, dice evitar, avoid, en sus palabras. Bueno, el principio de precaución nos dice que no se debe tolerar una actuación que ponga en riesgo la salud pública. Es este el caso, es decir, se está diciendo, además en la foto sale una niña pequeña de unos 7 años, lo digo a ojo, pero bueno, como tengo 3 hijas, quizás cierto, cogiendo un jamón serrano y llevándoselo a la boca, ¿no? Haciendo el gesto de llevárselo a la boca, ¿no? Este principio nos dice, y él lo ha leído, cuando hay indicios fundados sobre una posible afectación grave de la salud de la población, ¿qué dice la OMS sobre los cárnicos procesados? Que aumentan claramente el riesgo de cáncer colorrectal a escala poblacional. Aunque hubiera incertidumbre, sigo leyendo en la Ley General de Salud Pública, se determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad. Es decir, cuando tengamos dudas sobre los posibles daños de llevar a cabo una actividad, debemos ser cautos y no aplicarlo, y no aplicar esta actividad, incluso si las pruebas de tales daños no son sólidas. Es decir, si no hay relación causa-efecto. Por ejemplo, esto se podría aplicar también al vino, ¿no? Yo puedo, en un estudio científico, Carlas, obligar a 100 personas a tomar una botella de vino y a otras 100 personas a tomar un placebo. No, ¿sabes por qué no lo puedo hacer? Porque no es ético. Porque yo ya sé que tengo serios indicios de que tomar vino puedo obligar a 100 personas a fumar y a otras a no fumar. Esa sería la clase de estudio que me permitiría inferir una relación causa-efecto. Eso no está porque no es ético hacerlo. De igual manera que no puedo decir a la gente, no se cepille los dientes. Entonces, no puedo decirlo, tengo que hacer otra clase de estudios que son los que me permitirían inferir la causalidad que se llama, ¿no? Entonces, en el ámbito de la nutrición, ¿a qué podemos aplicar el principio de precaución? Por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? El caso de los cárnicos procesados. Por ejemplo, la promoción del consumo de alcohol, directa, indirecta y encubierta, que sigue estando, ¿no? Podemos aplicarlo a las dietas milagro. Cuando te sale en la portada de un libro Pierda peso para siempre, cuando además está prohibida la promoción de supuestos efectos adelgazantes, ahí deberíamos aplicar el principio de precaución. Cuando nos venden, yo qué sé, Kaba Kaba o Ginseng para curarte la ceguera u Omega 3 para asegurarte que tu hijo va a tener más inteligencia, no podríamos aplicar ahí el principio de precaución. Cuando nos dicen que la leche artificial para bebés, las fórmulas infantiles o biberones, son muy parecidos a la leche materna, no deberíamos aplicar el principio de precaución sabiendo que un millón de niños mueren cada año a causa de las fórmulas infantiles y sabiendo que la lactancia materna protege a la madre de diversos tipos de cáncer, como el cáncer de mamá, cada año que una mujer del pecho baja su riesgo de cáncer de mamá cerca de un 5%, no podríamos aplicarlo a los batidos detox que nos dicen que nos depuran, pero lo único que nos depuran es el bolsillo. Pues bueno, yo creo que nos sigo con los ejemplos, pero vamos a un caso concreto que si te parece lo hablamos, que es el de un artículo que he publicado esta semana titulado Ayuno intermitente, masa muscular y principio de precaución. Bueno, primero, principio de precaución. ¿Qué nos cuentas? Bueno, primero, principio de precaución. Lo hemos visto, ¿no? El ayuno intermitente, vamos a pensar primero como tiene que pensar un sanitario en función de lo que ha explicado Francisco Juelos. Vamos a pensar que si hay indicios de riesgos y no están claros los beneficios, no lo hagamos. El ayuno intermitente, que ya sé que está muy de moda, no sé si sabes que esta semana, Carlas, no sé si te lo he comentado, me han escrito o llamado, diez periodistas para que hable en sus platós o mediante teléfono o en directo en la radio del ayuno intermitente. ¿Te lo he contado esto o no? Me has contado que te han llamado, sí. ¿Pero por qué? ¿Porque se ha publicado algo al respecto? Algo se debe haber publicado que se me ha perdido porque yo suelo leer más journals, más revistas científicas que no y total, que está muy de moda. Pero claro, si yo lo que estoy leyendo son estudios científicos y no veo que hay una enorme publicación de estudios científicos que defienden el ayuno intermitente, pues será que es más bien que se están difundiendo bulos con respecto a esta cuestión. Bueno, los supuestos efectos del ayuno intermitente son débiles. Los supuestos efectos beneficiosos. Pero escribí mi artículo este que has citado, ayuno intermitente, masa muscular y principio de precaución. ¿Por qué? Porque se ha publicado un, ahora sí, ensayo controlado y aleatorizado. Un estudio bien hecho que nos permite inferir causalidad. Cojo a dos grupos de personas y a una le digo, come tres veces al día. Y a otra le digo, ayuno intermitente. Como los riesgos para la salud no son comparables a fumar, no es comparable a beber alcohol, bueno, pues se puede hacer, un comité ético lo aprueba, ¿vale? Con un control de los participantes. El primer firmante de este artículo es un investigador, se ha publicado en JAMA, en el Journal of the American Medical Association. Es un investigador que lleva siete años haciendo ayuno intermitente y defendiéndolo en su cuenta de Twitter. Conclusión del estudio. El grupo asignado al ayuno intermitente no ha perdido más peso que el grupo asignado a comer tres veces al día. Pero, sí ha perdido más masa muscular. Lo cual es una traición para la pérdida de peso. Cuando uno pierde masa muscular, resulta que al cabo del tiempo tiene más posibilidades de ganar más peso del que tenía antes de empezar la dieta. Pues bueno, el investigador Ethan Weiss ha entrado en su cuenta de Twitter y ¿sabéis qué ha hecho? Se ha desdicho. Ha dicho, estaba equivocado. Después de siete años. Después de siete años defendiendo el ayuno intermitente, este investigador ha dado la cara y ha dicho, estaba equivocado, dejo de hacer el ayuno intermitente y lo desaconsejo porque la pérdida de masa muscular es clara en el grupo al que aplicamos el ayuno intermitente. Yo he escrito como cuatro o cinco artículos sobre esta cuestión, por eso me llaman los periodistas, porque tú pones ayuno intermitente en Google y sale algún artículo mío. Es que no tengo tiempo, no puedo decirles que sí a todos porque es que no viviría. Pero en mis artículos cito otro riesgo importante del ayuno intermitente, pero muy importante. Trastornos de comportamiento alimentario. Por ejemplo, la anorexia o por ejemplo la bulimia en personas susceptibles. Si empiezas a hacer restricciones dietéticas es posible, Olga, siente con la cabeza, tú lo ves muy a menudo con tus pacientes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El ayuno intermitente no te enseña nada, no aprendes a comer, o sea, no tiene ningún sentido. Y como pasas hambre, porque pasas hambre, lo siguiente es comer muchísimo más y está relacionado con trastorno alimentario y no aprendizaje. Yo es que no entiendo por qué se ha puesto de moda todo esto, ¿eh? Bueno, porque queremos creer. Y porque hay una necesidad muy latente en la población en la pérdida de peso y se cogen un clavo ardiendo. Ya, ya, ya. Sí, sí. En fin, acabo con una cita bibliográfica dedicada al doctor Ethan Weiss, ya que este hombre ha tenido la, pues no sé, la sabiduría, diría yo, ¿no? De rectificar y hacerlo públicamente. Sí, sí, está muy bien rectificar. Pues hay una cita que guardo como un empaño del doctor Anthony Komaroff de Harvard Medical School que dijo en su día algunos científicos consideran a sus teorías tan atractivas que no necesitan probarlas. Cuando esto sucede dejan de ser científicos. Muy interesante, Julio Basulto. ¿Preguntas, Ana? Vamos. Venga. Bueno, la semana pasada preguntábamos cuáles son los personajes que se presentan como antihéroes en las series actuales y que generan fascinación entre el público. Bueno, aquí yo no puedo responder porque yo no soy un experto en el tema, pero tuvimos a Irene Cambra. Claro, claro. Ella nos dio pistas y además habló de esto. Yo creo que habló claramente y dijo que las personas que están generando esta fascinación y que son antihéroes son personas que padecen psicopatías. Bien. Gianina Carbone Sardeña. Gianina Carbone. Italiana seguro, vamos. No sabemos de dónde nos escribe, pero Gianina Carbone gana el libro Imaginarios de los trastornos mentales en las series escrito por Jorge Martínez Lucena y nuestra invitada de la semana pasada, Irene Cambra, lo publica la Universitat Uberta de Cataluña. Muy interesante, por cierto. ¿Qué preguntas hoy, Julio? ¿Cuántas personas fallecieron en España en el año 2016 a causa del alcohol? Uf. Nada más. Uf, uf. ¿Cuántas personas fallecieron en España en 2016 a causa del alcohol? Si quieren contestar, envíen un correo electrónico, además la cifra es espeluznante, ¿eh? Sí, señor. Si quieren contestar, noesundiacualquier arroba rtve.es noesundiacualquier arroba rtve.es y en juego esta semana el libro Secretos de la Gente Sana escrito por Julio Basulto y María José Mateo lo publica de bolsillo. Solo 30 segundos, 12 y media, 11 y media en Canarias. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137 ¿De qué te ríes? De que lo bailo todo. De que está bailando. Ustedes no lo ven, pero está bailando todo. ¿Ves esa cámara de ahí, no? Ah, te está grabando. Pues en nada no va a estar. Le voy a cortar los cables y la tiramos por la ventana. En fin, empezamos en León, la tierra de Aitor. Julia, buenos días. Qué casualidad. Buenos días. Ay, Julia, tiene que apagar la radio o bajar el volumen. Porque si no, me oigo repetido. Julia, está ahí, ¿verdad? Sí. Adelante, ahora sí. Mira, en primer lugar, enhorabuena por ti y por Julio. Y también por la risa que tienes tan contagiosa que nos contagias a todos los que estamos aquí. Bueno, voy deprisa porque hay gente esperando. Muchas gracias. Mira, Julio, yo, por ejemplo, no soy filíaca, ¿eh? Y entonces, casi todos, casi todos, no, me parece que todos. Soy asturiana, que vivo en León, pero es asturiana. Voy a comprar y resulta que trae todo sin gluten, sin gluten, sin gluten. Entonces, yo por lo menos estoy tomando todo sin gluten y no soy filíaca. ¿Eso es bueno? ¿O por qué lo ponen todo sin gluten? A ver, ¿qué contestamos? Mira, en este momento. Julia, le contesta Olga a Yon Nutricionista que es mejor que yo para estas cosas y para muchas más. Adelante, Olga, gracias. Hola, Julia. Hola, vida. Hola. No es necesario comer sin gluten a no ser que seas intolerante al gluten, sensibilidad al gluten o seas celíaca. O sea, ¿y por qué? Pero es que todos los artículos yo no veo porque está todo sin, 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 sin. Es que tiene toda la razón. Además, parece, ¿no? O la sensación que te da con un producto sin gluten es que es más sano. Y entonces dices, bueno, pues si es más sano, pues me lo tomo. Claro, claro. Pero es que... ¿Verdad? Julia? Claro, pero es que hay productos que tienen que añadir el sin gluten para las personas que tienen esta enfermedad que puedan diferenciar muy fácilmente. Pero hay muchas cosas que no tienen gluten y son saludables. O sea, es así. O sea, no hace falta. O sea, pero luego comprar expresamente productos sin gluten como, por ejemplo, no sé, un pan sin gluten o un cereal sin gluten o algo así no es necesario. Por eso, pero es que yo no lo encuentro. Yo todavía el otro día traje esto, lo encargué y Nesquist sin gluten. Todos los chocolates sin gluten. Pero bueno, si yo quiero lo con gluten. Se lo van a poner ya hasta las manzanas, una etiqueta, sin gluten. Una cosa, Julia, perdón, perdón que interrumpa, Julia, el gluten, su cuerpo no lo necesita. ¿Por eso? No, no, no lo necesita. No. No hace falta tomar gluten. No es una proteína necesaria. Aunque lo tome todo sin gluten, hasta la canela, bien todo sin gluten. Sí, pero es una advertencia. La canela de normal no tiene gluten, pero lo ponen porque no sé la cifra de memoria, pero creo que es un 5% de la población española y eso significa mucha gente que padece enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca puedan comerlo con tranquilidad porque si usted padece enfermedad celíaca y toma gluten puede padecer serias y graves consecuencias a largo plazo. Entonces, es una simple advertencia que usted la tiene que tomar como tal. Una advertencia dedicada a las personas que padecen en esa enfermedad. Entonces, usted puede tomar o no tomar gluten y no pasa nada. Bueno, es que yo los productos ya te digo, bueno, ya trátate de tú porque ya... Claro que sí, es de casa, es de casa, Julio. Entonces, yo procuro mirar que no trae gasín, pero como todo lo trae galletas y todo, sin gluten, lo puedo tomar tranquilamente, no me pasa nada. No le pasa nada, pero no pertenece los tres productos que ha dicho a una alimentación saludable. Ya, 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 entiendo. Sí, ya lo sé como la miel. Claro. Ahora estoy haciendo mucho caso de usted y de Julio. En fin, Julia, muchas gracias. Gracias, Julia. Vale, vida. Oye, Julio. Sí, dígame. Mira, es que yo como mucha fruta, ¿eh? Bien. Y me dijeron, sí, yo como siete piezas al día. Muy bien. Felicidades. Muy bien. de brócoli y de fruta. Otra cosa, es que me dijeron que las vitaminas, las frutas de vitamina C, que no se podían mezclar con dulces. Por ejemplo, una naranja con chirimoya. Es mentira. Mentira, ¿no? Sí. Puede ser una macedonia de todo. Por supuesto. Muchísimas gracias y un beso para todos. Nada, al contrario, nos gusta mucho que esté tan alegre, Julia. Un besito. Un beso. En Cantabria, Manuel, buenos días. Muy buenos días, Julio, muy buenos días a toda España. Soy el doctor Huebera, es mi nombre artístico, soy humorista, pero quiero hacer una consulta. Venga. El doctor Hueberas. Sí, el doctor Huebera de Rasputín. Suelo colaborar con Alfredo Menéndez. Ah, muy bien. Un beso, un beso, Alfredo. ¿Qué nos cuenta, Manuel? Bueno, quería hablar sobre el aceite de palma, bueno, hablar, preguntar, hablar, le tocará a usted sobre el aceite de palma. Y luego, también, nosotros, por ejemplo, mi hermano murió de amol, vamos a ver, aminoloidosis, que es del riñón. Y entonces, un médico dijo que era genético, incluso. Yo de la próstata, sí, no ando bien. Quería saber, bueno, qué productos son buenos para el riñón. Tal vez, el potasio sea bueno y el sodio sea malo, pero no, no sé, es usted quien me lo debe decir. Bueno, pues ahora le contesta, Julio. Pues hola, Manuel, gracias por llamar. El aceite de palma, sí, tomado en cantidades excesivas, es peligroso, de hecho, es bastante peligroso. Cada vez hay menos productos en España que tienen aceite de palma, pero lo importante aquí es pensar, el producto que tengo delante es sano o no. Lo digo porque, por ejemplo, usted puede encontrar Nocilla o Nutella, no sé cuál de las dos marcas, sin aceite de palma y eso no lo convierte en saludable. Claro. Como no tengo nada que decir de la patología que padeció su hermano, la amiloidosis, no tengo nada que decir porque no sé, generalmente, no sé cuál es pues su curso clínico ni su pronóstico. Amiloidosis se llama, ¿eh? Amiloidosis. No soy médico y metería la pata. Sí puedo decirle que si su médico a usted no le ha dicho, su nefrólogo, no le ha dicho nada sobre el potasio o el magnesio o el calcio o cualquier otra vitamina, mineral, aminoácido, el consejo que vamos a darles es el mismo que al resto de la población general. Una alimentación saludable basada en alimentos de origen vegetal poco procesados. Y no sé si Olga, tú quieres añadir del aceite de palma algo o... Nada, lo que tú has dicho, Julio. Suscribimos entonces. Manuel, el hueveras, muchas gracias. Yo tomo cuatro litros de agua con limón al día porque hago cuatro comidas. No sé si será mucha cantidad y lo templo incluso porque, en fin, los alimentos fríos me hacen daño a mí, el agua fría, por ejemplo. Ajá. Olga. Bueno, que hay que beber en función de la sed. Eso es. Y que el limón erosiona el esmalte y la dentina de sus dientes. Lígaselo a su dentista, por favor. Sí, prácticamente como no me quedan dientes ya... Pues nada, entonces, adelante con el limón. Manuel, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo a toda España del doctor Cojónio Bolívaro de Rastití de Cadejón del Salcantano. Bueno, ahora ya se ha cambiado el nombre, ya se ha cambiado el nombre. Manuel, gracias, buenos días. Chao, chao. Enseguida saludo a la siguiente oyente, pero antes, Monse nos pregunta sobre la efectividad de las pastillas de arándano. Bueno, dice si son buenas para las infecciones de orina. No. Esto está muy extendido, tengo que decirte, ¿eh, Julio? Sí, sí, sí. Incluso bebe zumo de arándanos, ¿no?, para todo esto. Sí, lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, ¿eh? Pero no, no. Había algún ensayo clínico prometedor, pero cuando se hizo un estudio bien diseñado al respecto, se demostró que no era efectivo. Entonces, mejor no tomarlo. Estupendo. Nieves, Valencia, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicidades por el programa. Muchas gracias. Y ahí va la pregunta. Venga. Venga. A ver, estando en el 90% de acuerdo con Julio y su compañera, Olga, hace tres semanas hablabais de que, bueno, que la fruta, siempre que fuera natural, habría que comerla cuando quisiéramos y en el momento que quisiéramos. Entonces, resulta que, claro, yo soy dietista, con lo cual, la vez de los dietistas, pues para las tablas calóricas, para hacer dietas, ¿no? Sobre todo cuando estás adelgazando. Entonces, a mí como que me, no sé, igual es algo simple que yo no llego a gastar, pero digo, pero las frutas, en función incluso de las frutas, tienen calorías. Con lo cual, el cómputo de calorías también los hay. Yo deduzco que a lo mejor vosotros lo que queréis decir es que suplanten otro tipo de alimentos peores. Pero así con todo, las calorías suman. Y luego ya, incluso no hablando de las posibles diabetes, ¿sabes? Entonces, no sé, que me aclaréis un poquillo. Vamos allá. O sea, considero que la fruta, a lo mejor hay que comer la que toca. Pues no, Nieves, hay que tomar más de la que toca. Si no, la Generalitat de Cataluña, Agencia de Salud Pública, que acaba de publicar su documento Pequeños cambios para comer mejor, con el consenso de varias universidades y de comités de expertos y de colegios, de médicos, de enfermería, pues estaría haciendo una grave negligencia cuando dice que la población tiene que tomar más frutas. También sería negligente la Academia Americana de Diabetes cuando dice a todas las personas con diabetes en sus documentos, no en el último, no, en todos, que aumenten su consumo de fruta fresca. Porque si para las personas con diabetes resulta que es peligrosa la fruta, esta gente estaría siendo gravemente negligente. Escribí un artículo en El País titulado ¿Por qué no engorda la fruta si tiene azúcar? Y publiqué otro titulado Los frutos secos no engordan pese a que tienen muchas grasas. Sí, son alimentos que aportan calorías, tanto los frutos secos como las frutas, es cierto. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos un ensayo clínico y obligamos a la población a tomar más calorías, cuidado, no las mismas, sino más a partir de frutas o a partir de frutos secos? Lo que ocurre es que no solamente no aumentan de peso, sino que bajan de peso. No mucho, porque no es un santo grial. Para bajar de peso hay que hacer un cambio total del estilo de vida. Pero aquí lo importante es que no podemos basarnos en lo que nos han enseñado en la universidad hace muchos años, sino que tenemos la ciencia de la nutrición, es una ciencia que avanza, y tenemos que cuestionarnos nuestros propios paradigmas, algo que a mí me está pasando y me sigue pasando a día de hoy. Pero si yo afirmo rotundamente que la población debe aumentar su consumo de fruta, es porque sabemos que no solamente no engorda, no solamente no provoca diabetes, sino que ayuda a prevenir la obesidad y ayuda a prevenir patologías crónicas entre las que debemos considerarle a diabetes. La explicación tenemos que buscarla, por ejemplo, en el efecto saciante. Tú has comentado, Nieves, el posible efecto que desplaza con alimentos insaludables. Es cierto, es una posible explicación, pero hay otras posibles explicaciones. Olga, ¿quiere añadir algo? Sí, Nieves, que yo entiendo también que te cuestiones las calorías, pero es que las calorías, no todas las que tomamos, son biodisponibles, no las podemos absorber todas. O sea, no podemos ir contando calorías para una dieta para perder peso. O sea, es muy simple todo esto. O sea, dime, dime. disculpa, también, también, ¿qué es lo que se usa en casa? ¿No los azúcares? Sí, pero esos azúcares son intrínsecos. La fruta hay que comerla en concepto fruta masticada, no la podemos exprimir, no la podemos meter en el horno, no la podemos triturar, no podemos hacer batidos. Hay que comerla en forma a bocados, o sea, eso hace que su poder saciante, como dice Julio, y que cuentes que no hay que contar calorías, porque no hay que contar calorías, hay que ver el valor nutricional de los alimentos, la cantidad de fibra, y todo eso no es lo que tú te quedas, hay una gran parte que desechas. Ya sé que es la parte limpia, pero yo, por ejemplo, he tenido gente para desgazar y es verdad que si tú les dices puedes comer la fruta que da la gana, pero igual te comen tres kilos de naranjas y por mucho que digamos, las calorías son de tres kilos, no son de cuatro naranjas. Pero no las absorbes todas y desplazas el consumo de otro tipo de alimentos, son saciantes, o sea, hay que seguirlos a largo plazo, hay que hacer un buen diagnóstico, bueno, un buen anamnesis y un buen diario dietético para poder ver qué está pasando con esas personas. Espera que Julio quiera decir algo. Si te lees, no ves el documento último de la Organización Mundial de la Salud sobre azúcares y salud, verás que no considera los azúcares de la fruta, ni por supuesto de las verduras o el tomate, no los considera como implicados en las epidemias actuales de obesidad o de diabetes o de hipertensión y hipercolesterolemia y sin embargo, los azúcares libres que son los del zumo de fruta o de las bebidas azucaradas o de las galletas o bollería, esos azúcares sí. Entonces, cuando decimos azúcares, tenemos que pensar qué tipo de azúcares, los que engordan o los que no, los que están en forma de fruta, no, y los que están en forma de zumo o en forma de azúcares libres, en otros, los que forman parte de las bebidas azucaradas o de la bollería, etcétera, esos sí. Por eso que no es tan simple como decir azúcar. Sí es cierto que tienen azúcares, pero tienen un tipo de azúcares que no han mostrado en todos los estudios clínicos disponibles estar implicados en la actual pandemia de obesidad. Ya. Vale, por muchas gracias. De todas formas, me he hecho los artículos. Muchas gracias. Buenos días. Y hasta otra. Bueno, estamos pendientes de esa rueda de prensa telemática del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Va con retraso, estaba previsto hacia las 12 del mediodía, ya son y 43 minutos, 11 y 43 en Canarias. Seguimos en Madrid. Marisa, buenos días. Marisa. Julia. Julia, Madrid, perdón. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, para Julio. Sí. ¿Qué opina él en general de los remedios de herboristería? Vamos a ver, yo tengo una artrosis bastante fuerte en una rodilla, soy una enferma de cáncer, afortunadamente en remisión y el tratamiento me dejó hecha polvo. Me han dicho que la última, ya lo siguiente, es una prótesis de rodilla, claro, esto te mueve. Entonces, una fisioterapeuta me dijo que tomara arpagofito y cúrcuma. ¿Qué opinas, Julio? Yo me encuentro mejor tomándolo, ¿eh? Ya me sabe mal. Pero también el traumatólogo me ha dicho que tendré picos. Claro. Que tendré picos y que aguante todo lo posible antes de la prótesis. Y claro, ahí no puedo opinar, lo que diga el traumatólogo no puedo decir nada. No, no, eso está muy bien. Pero el arpagofito y la cúrcuma los tiraría a la basura, eso es lo que haría yo. Muchas gracias. Me sabe mal, pero te encuentras mejor, claro, bueno, porque va a picos, precisamente, ¿no? Es decir, ¿es casualidad o es causalidad? Es decir, ¿es gracias a eso que te estás tomando o es más bien una coincidencia? Porque si fuese por causa, yo sería el primero en decir, no sé si Olga quiere añadir algo, disculpa. Pues, hola Julia, mira, me gusta pensar que el hecho de que tú te tomes eso no te escuda a no tener una responsabilidad con tu alimentación y con tu actividad física. O sea, a ver si me explico. Que a veces cuando tomamos ciertos productos pensamos, bueno, ya lo estoy haciendo bien, ya pues me descuido más, ¿no? O sea, no sé si eso funciona o no, la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que si tú tienes una buena alimentación e intentas hacer actividad física y te pones en manos de alguien que te pueda ayudar a hacer esa actividad física a un experto en ello, puedes mejorar mucho tu calidad de vida. Sí, o sea, ese fisio seguramente tiene razón en todo lo demás que te está diciendo, yo no lo cuestiono porque no soy fisio o un entrenador personal, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que te diga el oncólogo con respecto a ese cáncer que ya has superado, enhorabuena, y lo que te diga el traumatólogo con respecto a la artrosis. Pero en cuanto a alimentación, yo sí estoy totalmente seguro de que tomarse esas dos sustancias es una pérdida de oportunidad, es un tiempo que estás perdiendo, ¿no? Un coste de oportunidad. Un coste de oportunidad. Y que a lo mejor, como ha dicho Olga, te genera una falsa sensación de seguridad. Es decir, ya que me estoy tomando esto, pues demoro la importante decisión de seguir con la actividad física. O sea, la artrosis es limitante, pero es cierto que hoy el tratamiento de elección número uno es hacer ejercicio físico dentro de las posibilidades de cada uno y por supuesto con acompañamiento como tú estás haciendo. No sé si te sirve todo esto. Sí, lo que yo hago es bicicleta estática. Maravilloso, sí, sí. Bicicleta estática. Marisa, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la confianza, sobre todo. Gracias y buenos días. Oye, Julio, mañana a las dos y media directo de Instagram con Anne y Gartiburu. Le das besos de mi parte. Por supuesto, serán dados. Bien. Sí. Me alegro. Sí, sí. Hablaremos de vegetarianismo en niños y traeré una pequeña primicia, traeré una pequeña sorpresa. 14.30, es un honor. Sí, sí, sí. Bueno, ahora saludamos en Madrid a Marisa. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Marisa. Vamos a ver, yo quiero preguntarle, sobre la primulina y sobre la jalea real. Bueno, yo la he consumido bastante, la jalea real, sobre todo en los cambios de estación y la verdad es que a mí me ha venido muy bien. Entonces, yo le he escuchado mucho hablar sobre que el polen, que la miel, que no vale para nada, que tal. y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con ello, porque esas propiedades que tiene entonces para la apicultura, ¿para qué la utilizan si realmente propiedades no hay en ello? Y realmente, pues, no sé, quería que me explicara un poco, porque dicen, no sirve, no sirve, pero, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Porque las propiedades están ahí. De hecho, si no, ¿para qué sentido tiene la apicultura, no? Si no hay propiedades de ningún tipo. Gracias por la llamada, Marisa. Pues, hay un principio que se nos aplica también a los nutricionistas, que es, quien afirma debe probar. Es decir, la persona que afirma algo, es la que tiene que demostrar que tiene razón. También se suele decir que es la tetera de Russell. ¿Ha oído hablar de la tetera de Russell, Marisa? No. Bertrand Russell dijo en su día, que si él afirmase que hay una tetera orbitando alrededor de la Tierra, una tetera, que es así de pequeñita, que mide 30 centímetros, nadie podría demostrar que él no tiene razón. Por tanto, no tiene que ser el resto de la humanidad la que demuestre que Russell se equivoca. No, tiene que ser Bertrand Russell, quien demuestre que hay una tetera de verdad orbitando alrededor de la Tierra. Porque es que si no, tendríamos que utilizar un millón de telescopios electrónicos para descubrir dónde está la tetera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la jalea real? ¿Qué tiene que ver esto con la primulina? El que afirma debe probar. El que afirma que hay una tetera orbitando alrededor de la Tierra, tiene que traerme la foto de la tetera. El que afirma que la jalea real funciona, esa persona es la que tiene que traerme pruebas para demostrarme que eso es verdad. No soy yo el que tengo que demostrar que se equivoca. Pero incluso así, nos hemos tomado la molestia, los sanitarios, y digo no, es porque yo he hecho un artículo sobre jalea real, si pone jalea real basulto, verá que me he tomado la molestia de revisar a fondo, si a lo mejor hay algo que se me escapa a mí y que está en la literatura científica y que acredita que la jalea real va bien para la salud. Y lo cierto es que desgraciadamente no. Me encantaría que la jalea real fuese curativa y sanadora y terapéutica y tuviese propiedades preventivas, pero es que no es así. Entonces, sencillamente es que no hay pruebas porque no las hay. Es decir, quien nos tiene que demostrar que la jalea real o la primulina son buenas para salud son los que lo venden, son los que nos dicen que es bueno. Esa es la respuesta. No sé si Olga, tú quieres añadir. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio, pero cuando las personas toman este tipo de productos, al final lo que ocurre es la falsa sensación de seguridad. Claro. Volvemos a descuidar sin querer. Perdónenme, pero yo creo que no es una falsa sensación de seguridad. Yo realmente he estado de caída, de caída, y bueno, yo me he tomado la jalea y no es un placebo el decir, no, es que no, no, no. Y a mí me ha venido mucho, vamos, estupendamente. Me he tomado dos cajas y a mí me ha venido muy bien. Y la primulina, con respecto, no sé qué me van a decir de ella. Que lo mismo que la jalea, lo mismo. Bueno, pues le digo una cosa. La primulina, yo tenía muchas alteraciones, con la regla y el mismo ginecólogo me la recomendó. Es decir, el mismo ginecólogo, porque además decía que para los quichos de las mamas que venía bastante bien. Entonces, yo no sé, porque claro, perdónenme, pero según ustedes, es que se vendrían abajo tantas cosas, se vendrían abajo, porque claro, ahora mismo la apicultura, como yo les digo, ¿para qué sirve entonces? Si no hay propiedades, si no hay nada de nada de nada, ¿para qué se están molestando estos señores? Porque claro, aquí se está diciendo... ¿Por algo llamado dinero? Posiblemente. ¿Por algo llamado dinero? Pues yo creo que... Bueno, la Coca-Cola también se molesta en embotellar millones de botellas cada día. ¿Por qué se molestan en ello? Y da puestos de tabaco. Si no sirve para nada. Y el tabaco igual, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Entonces los herbolarios, pues también ya que se bajen, que los tiren, porque desde luego... No, esa filosofía... Yo entiendo, ¿eh? Lo que a usted le cuesta... Sí, sí, se entiende perfectamente lo que está diciendo. Yo no lo entiendo. Pero bueno, entendemos que usted no lo entiende, pero vamos a dejarlo aquí. Yo no lo entiendo, pero es que no se puede entender que haya cosas que toda la vida, y hace ya, bueno, cantidad de tiempo, que están ahí, que tienen sus propiedades, que tienen... Y que ustedes lo estén echando todo por tierra, sinceramente, yo no lo puedo comprender. Pues hay dos posibilidades, hay dos posibilidades, Marisa, que seamos unos negligentes, que nos esté pagando, no sé qué, no sé, las fruterías nos están pagando para decir esto, o sencillamente que... Diga, diga. Lo último que le voy a decir, perdóneme, lo último que le voy a decir. Venga. Usted dígame a ver, que yo haga un zumo de fruta, un zumo de naranja, yo me tome por un lado lo que es la pulpa, y luego me beba el zumo. Dígame ya, ese zumo ya no tiene propiedades ninguna. Yo jamás he dicho que no tenga propiedades. Ha dicho que ya estamos tomando azúcar. Cuidado, eso es distinto. Usted cuando se toma el zumo está tomando las vitaminas, pero se está tomando un azúcar libre, que quizá usted no, porque no sé cuál es su carga genética, pero a escala poblacional, en España, que tenemos un 55% de personas con exceso de peso, y que somos uno de los países europeos con mayores tasas de obesidad infantil, que va a cortar su esperanza y su calidad de vida, esos azúcares libres, que además los toma muy a menudo, contribuyen a su riesgo de obesidad y su riesgo de diabetes. ¿Tiene propiedades? Sí, tiene vitaminas, pero tiene azúcares libres, que si se los tomase masticando a la naranja, que tómese todas las que quiera, a escala poblacional, pues no pasaría nada. A título individual, usted se toma el zumo y a usted seguramente no le pase nada, y tómese todos los zumos que quiera, porque aquí no obligamos a nadie a nada. Es decir, sencillamente damos la información y cada uno que la escoja libremente. Pero nos confundimos, nos confundimos con la información. Claro, hay cosas que... Bueno, confundimos nosotros no, lo contamos de forma muy clara. Pero claro, cosas que a lo mejor uno ya tiene pues muy asumidas, pues te confundes totalmente. Claro, ahí está la cuestión. Hay cosas... Te confundes totalmente. Marisa, 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 escúcheme, por favor. No me hace nada. Marisa, escúcheme, hay cosas que tenemos muy asumidas y que no son verdad. Bueno. Que no son verdad. Vale. Entonces nosotros lo que hacemos es informar. Nunca jamás vamos a decir que el azúcar es bueno, porque no lo es. No, ya... Y Julio es contundente en eso. Lo que no va a hacer nunca es, bueno, un poquito de azúcar tal vez sí. No, el azúcar es malo. Y ya está. Porque un poquito de azúcar para usted es un poquito y para alguien puede ser una cucharita, pero puede ser una cucharita constantemente y entonces eso no es beneficioso. Y en cuanto a cosas que se han hecho... Y nosotros, de verdad, Marisa, nosotros informamos y esto es Radio Nacional de España, esto es un servicio público, Marisa, esto es un servicio público y nosotros informamos. Cada uno hace con su vida lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Yo, aunque tenga aquí cada semana Julio Basulto al lado, pues de vez en cuando me como mi croissant. Claro. Y no pasa nada. No me va a pasar nada. Que te vayas a tomar tres croissants pero lo que sí es cierto, no, lo que sí es cierto es que yo sé que cuando me estoy comiendo ese croissant no estoy beneficiando a mi cuerpo pero lo sé y soy consciente. Igual que la gente que fuma y que sabe que no es bueno y que debe dejar de fumar pues no lo hace, sigue fumando. Bueno, pues es consecuente con lo que piensa, con lo que crea o con lo que puede hacer porque no todo el mundo lo puede dejar de forma sencilla. Pero de verdad, aquí confundir no confundimos, estamos informando. Simplemente. Yo para mí la dieta sana es importantísima, intento llevarlo todo a rajatabla, pero hay cosas que, claro, si yo me tomo un zumo de zanahoria por el hecho ya de no masticar la zanahoria, que pasa que ese zumo ya no vale, claro, yo esas cosas no puedo, no puedo con ellas. Perdónenme, de verdad. Marisa, muchas gracias por la llamada. Venga, gracias a ustedes. Buenos días y hasta otra. No sé si he sido muy contundente, pero de verdad, que nos tachen de confundir justamente en este programa cuando jamás en la vida hablaremos bien ni del jamón, ni del azúcar, ni de la repostería, ni del vino. Claro, nos vienen muchos palos de muchos lados. Por todas partes. Porque claro, tenemos asumida una alimentación, una determinada alimentación en España que está muy vinculada al vino, al alcohol, a celebrar. Bueno, pues es lo que hay. Y en cuanto a lo que ha dicho de que se ha hecho toda la vida, las sangrías, claro, nosotros no las hemos visto, pero oye, estuvieron mucho tiempo haciéndose las sangrías y se pensaba que curaba hacerse sangría. Sangría me refiero a quitar sangre, no a tomarse una sangría, sino a hacerte una herida y empezar a sangrar. Eso se pensaba que curaba hasta que se descubrió que no solamente no curaba, sino que era peligroso. Bueno, pues no podemos anclarnos a lo que se ha hecho siempre, sino que tenemos que evolucionar porque si no, todavía remaríamos con galeras. ¿No? Estaríamos... Bueno, agárrate a la mesa porque vamos a hablar de alcohol. Matilde, Córdoba, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Matilde. Bueno, me alegro mucho de estar con vosotros otra vez. Lo mismo, muchas gracias, Matilde. Mi pregunta es, yo me tomo habitualmente una cerveza sin alcohol, vamos, cero, cero, a mediodía, algunos días media y otros días entera, pero no sé hasta qué punto es insano o es más sano, desde luego supongo que será más sano beber agua, pero es por beber cerveza y no sé, porque también creo que con la cosa de la cebada mi marido bebe cerveza con alcohol y yo digo, bueno, pues yo puedo acompañarlo sin alcohol. Y luego otra pregunta que quería hacer también es que los bocadillos que me llevo al trabajo, pues que no sé de qué rellenarlos, porque claro, ya sé que las carnes procesadas o los cárnicos procesados, el queso, yo qué sé, mantequilla, todas esas cosas no son demasiado sanas, no son sanas, y entonces pues no sé de qué rellenármelo, porque yo le voy a preguntar porque me metí el otro día de internet y vi un bocadillo en algo relacionado, vamos, en Julio Basulto me metí y vi un bocadillo hecho con aguacate, con almendra y con un tabo así con tomate. Y entonces pues dije, joder, pero es un bocadillo un poquito complicado de hacerme, en tu caso. Decir, vamos, te lo era buenísimo porque la verdad que me encanta y eso, pero digo, fue un poquito incómodo para llevármelo al trabajo. Entonces, es verdad, tienes razón. O solamente con aceite de oliva virgen extra que es lo que consumo y ya está. A ver, respuestas para Matilde. Primero, la cerveza sin alcohol, ¿verdad? Y el bocadillo. Si me permite Matilde, le contesta Olga Aillon, nutricionista, que además sabe más que yo. A ver. Hola Matilde. Muchas gracias. Hola. La cerveza 00 no es un alimento saludable, sí, con lo cual puede tomarla, pero es mejor el agua. O sea, pero no piense, me tomo cerveza 00 y hago salud. Hago salud con una manzana, hago salud con una legumbre, hago salud con cereal integral, pero no con una cerveza 00. Entonces, la puede tomar de vez en cuando y no pasa nada. Y en cuanto a los bocadillos, a mí me gusta pensar, ya, como bien has explicado, que el embutido, pues no se aconseja, ¿no? es avoid, a evitar. A mí me gusta explicar en la consulta que cuando vamos a una pizzería, ¿verdad que hay 15 pizzas diferentes? Pero no me lo habías contado. ¿Cómo que no? Qué bueno, por favor. No me había pensado, es buenísimo. ¿Y qué es la pizza? Una base de cereal, ¿no? Que si la hacemos en casa, bueno, a veces encontramos pizzerías con base integral, a veces. ¿Ah, sí? A veces, sí, sí, yo pregunto, ¿eh? Ahora ya no podemos ir a restaurantes, pero bueno. La historia es que en la pizzería, ves, yo qué sé, 15 pizzas diferentes y encima que hay rúcula, cebolla, champiñón, pimiento, berenjena, también hay bacon y también hay carne picada y también hay crema de leche, es cierto. Pero hay muchas cosas vegetales y las asumimos muy bien ahí encima y es una base de cereal porque no podemos hacer igual con el bocadillo. O sea, tengo muy claro lo que no voy a poner, pero puedes poner dentro lo que tú quieras dentro de una alimentación basada en alimentos de origen vegetal poco procesados. Por eso has visto ese bocadillo de julio. O sea, bueno, y el de Mariano. A veces tienen bocadillos raros, es verdad. Sí, pero lo mismo. Poco habituales. Esto de la pizza, Olga, tienes que explotarlo, esa metáfora de pizza. Ya, ya, pero es buenísimo. Pero es que nos damos por hecho muchas cosas, pero hay otras que dices, bueno, ¿y por qué no puedo hacerlo con el pan, no? Nuestras hijas, de hecho, perdona que te interrumpa, pero Ana, Clara y María son pioneras en la escuela porque precisamente se llevan bocadillos. Los bocadillos más originales del mundo. Más originales del planeta. En fin, Matilde, muchísimas gracias. Gracias, Matilde. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, pido disculpas a Julio de Alcobendas. Estaba ahí esperando, pero no hay más tiempo. Ya está sonando la sintonía de fondo. Llega, bueno, el avance del 14 horas. En fin, muchísimas gracias, Julio Basulto, Olga y John, por esta mañana. Gracias a ti. De vida sana. Siempre. Un pelín más larga. Pedimos disculpas a Carlos del Amor y a su invitado. Lo recuperaremos la semana que viene. Y ustedes, ya lo saben, sean felices dentro de la medida de lo posible y volvemos la semana que viene. Estamos pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar ese nuevo estado de alarma. Avance del 14 horas. Sean felices y hasta la semana que viene. Adiós, adiós.